muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches dependiendo del lugar donde ustedes se encuentren bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este su programa el revolcón internacional transmitido por su tercer canal como siempre les pido que se suscriban que nos dejen sus comentarios que toquen la manito o la campanita me gusta tanto a este programa como al tercer canal y ahora sí vamos a entrar en tema en esta ocasión es venezuela venezuela en estos momentos es noticia mundial porque presuntamente ha inhabilitado a la gran mujer de la oposición tanto así que hasta del presidente petro se ha pronunciado sobre todo la cancillería colombiana se ha pronunciado y ahora vamos a entrar a explicarles aunque yo he estado en unas tres cuatro elecciones he participado como observador internacional y puedo decir que ha sido de las elecciones más pulcras que he conocido además de eso el sistema electoral colombiano perdón venezolano su sistema de conteo de votos es de los más perfectos del mundo tanto así que muchos países y hasta europeos lo han adquirido para adelantar sus procesos electorales dada la credibilidad dada la eficacia que tiene su sistema de cómputo electoral no es como el colombiano o la mayoría de países en américa latina pero también ahora que recuerdo en esta en esto se metió el presidente lula también a hablar y a protestar porque se había inhabilitado a esta señora corina machado entonces vamos a invitar a la señora tania valentina díaz gonzález diputada venezolana del partido socialista unido de venezuela que también es vicepresidenta de formación del partido socialista repito unido de venezuela además de eso es rectora de la universidad internacional de las comunicaciones ella nos va a dar una primera explicación sobre este gran escándalo mundial porque sucede en venezuela entonces vamos con la diputada tania valentía díaz gonzález le agradecemos su participación en su tercer canal y en el reventón internacional hay mucha interrogante alrededor de lo que ha ocurrido la preparación de las elecciones en venezuela bueno la verdad es que ya se cerró el ciclo de inscripción de candidatos y lo primero que tenemos que decir es que hay en este momento inscrito 13 candidatos a la presidencia de la república para los comicios que se van a celebrar el próximo 28 de julio lo segundo es que fueron 13 candidatos inscritos por 37 organizaciones políticas de un abanico de ideología y de formación distinto los partidos tradicionales acción democrática y copay están participando los nuevos partidos como fuerza vecinal que es un partido surgido de la del liderazgo regional y local está participando y allí hay una gran gama de partidos políticos que se han inscrito sin ningún problema para hacer para postularse como presidente de la república bolivariana de venezuela lo que ha ocurrido en el caso de una candidata que no estaba habilitada para postularse como presidenta es que esa inhabilitación data del año 2015 te tengo que contar data del año 2015 porque siendo esta señora diputada de la asamblea nacional se presentó en una reunión de la oea como embajadora alterna de panamá en momentos en que además panamá estaba pidiendo que a venezuela se le aplicará la carta democrática es decir se presentó como embajadora de un gobierno que en ese momento era hostil a su propio gobierno incumpliendo el mandato que le da el pueblo a través del voto como lo conocemos cualquiera que haga vida en el ámbito parlamentario entonces sabiendo que estaba inhabilitada como candidata siguió adelante con la narrativa de que iba a ser candidata presidencial y estaba supuestamente respaldada por su partido 20 venezuela que es una noticia para todos ustedes ese partido nunca ha participado en elecciones en venezuela ese partido es un partido de reciente data y esa fórmula política de extrema derecha ha desconocido los poderes de la república bolivariana de venezuela inclusive el poder electoral por eso no estaba registrado como partido político seguramente es igual o parecido en colombia como es en venezuela quien quiera registrar un partido político tiene que recoger aquí de acuerdo con la ley orgánica de procesos electorales tiene que recoger firmas equivalentes al 5% del padrón electoral último y además si es un partido de carácter nacional para postular presidente de la república tiene que tener carácter nacional tiene que haberse constituido en 12 entidades federales o en 12 regiones del país ninguno de esos requisitos fueron cumplidos por el partido de la señora maría machado entonces tenemos una candidata inhabilitada y un partido que no está registrado ante el consejo nacional electoral le quedaba ya ya cuando se adelantaba la fecha una opción que era la de llegar a un consenso con otros partidos de oposición que si tienen tarjeta es decir que si tienen el registro para poderse postular se suponía que había un consenso entre los factores de la oposición y una decisión de la candidata inhabilitada o de la señora inhabilitada de designar al adedo una sustituta rompió aparentemente el pacto entre los sectores de la oposición no lo puedo decir yo porque no hago vida allí rompió el pacto y lo que ocurrió es que le retiraron el apoyo es decir el pronunciamiento que lamentablemente hemos visto de la cancillería de colombia y de otros escenarios diplomáticos de la región no tiene base política ni jurídica no tiene razón política jurídica ni electoral simplemente en el desacuerdo entre factores políticos de la oposición del otro lado está lo que hemos visto hasta este momento ya están 13 candidatos inscritos y el candidato de la revolución bolivariana el presidente nicolás maduro no solamente está respaldado por 11 partidos políticos que hacen vida en el gran polo patriótico sino que la postulación que hicimos nosotros desde el partido socialista unido de venezuela se hizo desde la base se hizo a través de un ejercicio de democracia directa del cual nos sentimos profundamente orgullosos y orgullosas 270 mil calles en todo el país hicieron asamblea y en esas asambleas ratificaron lo que hoy ya es un hecho administrativo las fuerzas de la revolución llevan a el presidente nicolás maduro como candidato para el próximo periodo presidencial en venezuela ahora vamos a traer a juan carlos monedero un politólogo español catedrático periodista presentador de televisión pues bien él ha hecho un programa llamando la atención al presidente petro y al presidente lula diciéndoles no se dejen engañar sobre lo que está pasando en venezuela recordemos que de vez en cuando monedero también ha tenido sus críticas sobre venezuela sobre sobre la revolución bolivariana pero es que eso no da para ser ciegos y creemos yo creo también de que en el caso del presidente lula y el caso del gobierno colombiano están siendo ciegos y están hablando sin conocimiento hay que ver quién está asesorando a lula y quién está asesorando a la cancillería colombiana automáticamente también al presidente petro sobre este tema que es un tema muy delicado a ver si clarificamos qué pasa en venezuela porque a mis amigos petro y lula les han vendido pescado podrido a ver si logran enfadarles con venezuela pero quien incumple la ley a día de hoy tanto la nacional como la internacional son las derechas especialmente la norteamericana la inhabilitación de maría corina machado no fue ninguna sorpresa para nadie en venezuela porque bueno pues porque en el acuerdo parcial para la promoción de los derechos políticos y garantías electorales para todos que es el nombre oficial de lo que se conoce como el acuerdo de barbados que firmaron tanto el gobierno de venezuela como la oposición tiene el acuerdo que ambos firmaron para normalizar la situación en el país ahí se decían dos cosas bueno muchas pero sobre todo dos que nos concierren ahora las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos de acuerdo atendiendo por supuesto a lo establecido en la constitución de la república bolivariana de venezuela pero también estaba el punto 11 que decía se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana asimismo conforme a los principios de celeridad eficiencia y eficacia recogidos en la constitución y ahí maría corina machado había sido juzgada y condenada por pedir la intervención de eeuu en venezuela algo así como si los jueces inhabilitaran a un político español que pidiera no sé que se bombardeara españa o que promoviera actos de violencia o de desobediencia constitucional en nuestro país por mucho menos en españa hemos inhabilitado a mucha gente a la que no se le ha permitido presentarse a las elecciones así que conviene ser honestos y lo que uno no quiere para su país tampoco debe quererlo para otros de manera que la oposición venezolana como dijo lula debían dejar de llorar y buscar otro candidato algunos lo hicieron otros no y los que no lo han hecho han decidido sembrar una mentira que desgraciadamente se han creído mis amigos lula y petro porque el 100% de los partidos acreditados ante el cne el consejo nacional electoral escribieron a alguno de los 13 candidatos que van a competir para la presidencia de venezuela y de esos 13 candidatos cuidado hay de todas las ideologías entonces que ha pasado con las candidaturas presidenciales pues lo que ha pasado es uno que la oposición está dividida ya me gustaría a mí que en españa la izquierda estuviera menos dividida pero eso es una cosa que tendrán que solventar los de la oposición venezolana dos hay mucha gente en venezuela que están enfadados con guaidó el de la plataforma unitaria porque pues porque no sólo regaló la joya de la corona venezolana en eeuu que citco no sólo permitió que le robaran a los venezolanos el oro que estaba depositado en londres y también el dinero de las cuentas internacionales sino que además con su pequeño grupo se robaron una parte de ese dinero o por qué creen ustedes que la oposición no quiso que guaidó siguiera siendo presidente encargado vamos es que guaidó el de la plataforma unitaria es un patriota aunque no se sabe muy bien de dónde en tercer lugar porque los empresarios venezolanos que están ahora mismo ganando dinero en el país no confían en los candidatos que quieren llevar a venezuela a una guerra civil y ahí está maría corina machado y capriles radonsky y cuidado también leopoldo lópez y todos los que están aquí en madrid cobijados por aznar y por díaz ayuso igual que en españa las élites decidieron quitar el apoyo a paulo casado que era ni más ni menos que el secretario general del pp y se lo dieron a díaz ayuso y a feijó las élites económicas de venezuela no confían en maria corina machado y no la apoyan y por último y esto es lo más importante y es donde han mentido a lula y a petro lo que ha pasado es que la persona que maria corina machado había señalado para presentarse en su lugar la profesora de filosofía corina lloris de 80 años de edad pues no cumplía los requisitos maria corina machado pensaba que la mesa de la unidad iba a presentar a su candidata pero en el último momento decidieron presentar al gobernador de zulia manuel rosales de manera que de manera que corina lloris se quedó como decimos en españa colgada de la brocha porque ni tenía las firmas recogidas para presentarse ni tenía ningún partido registrado en el consejo nacional electoral para poder presentarse vamos como en cualquier país del mundo las leyes en venezuela también hay que cumplirlas para ser candidatos en venezuela existe la ley orgánica de procesos electorales y en su artículo 47 dice únicamente tendrán derecho a postular candidatos y candidatas para los procesos electorales regulados en la presente ley los siguientes 1 organizaciones con fines políticos los partidos clásicos 2 los grupos de electores o electoras 3 los ciudadanos o ciudadanas por iniciativa propia y 4 las comunidades u organizaciones indígenas y como ha planteado óscar semel las organizaciones con fines políticos y grupos de electores tienen a una persona responsable acreditada ante el consejo nacional electoral que es la que posee la potestad única de formalizar la postulación de candidatos o candidatas para las elecciones como en españa sólo ese responsable legal puede hacerlo pues igual que ocurre aquí y solamente una persona estaba autorizada en españa esa persona en la andalucía no era de podemos bueno pasó lo que pasó en fin que no puede cualquier militante ni cualquier persona y tampoco puede llegar el candidato por su cuenta a registrar su candidatura en la web como si se tratara dice semel de anotarse en una rifa no las elecciones son un poquito más serias que eso y resulta que el partido al que quería recurrir desesperadamente maria corina machado 20 venezuela no es un partido acreditado porque no ha rellenado los requisitos ante el cne ante el consejo nacional electoral no ha participado en elección alguna hasta ahora sólo se presentó a las primarias de la oposición en 2023 realizadas cuidado sin registro electoral y arbitradas por un partido súmate del cual que curioso machado es miembro fundadora vamos que no cumplía ningún requisito y aquí se ha equivocado mi amigo lula al decir que corina llanis se ha quedado fuera sin razones jurídicas es al revés lula y metro se ha quedado fuera porque no cumplía los requisitos legales como en colombia o como en brasil el artículo 27 de la ley orgánica de partidos políticos dice que cualquier organización política que no se presente a dos elecciones continuas queda cancelada entonces deberá renovar su habilitación si quiere presentarse a las elecciones 20 venezuela esa formación debía haber hecho un nuevo registro y presentar las firmas de al menos el 5 por ciento del registro electoral y haber constituido el partido en 12 entidades o regiones del país dice la ley 20 venezuela no hizo esos trámites entonces cómo demonios iba a registrarse y aquí viene el jaleo como 20 venezuela que está encabezada por maria corina machado no estaba registrada pues debía ponerse de acuerdo con otros partidos de la oposición que sí que habían hecho sus deberes legales es decir con la mesa de la unidad democrática la mud con un nuevo tiempo o con fuerza vecinal con los que cuidado se suponía que tenía corina machado un pacto previo y qué pasó pues que esos partidos le dijeron a maría corina machado que no aceptaban que ella nombrará dedo a una candidata de 80 años que iba a responder solo ante ella y no presentaron a la candidata de maría corina machado y eran casi las 12 de la noche y los partidos de la oposición no le cumplieron a machado problemas de ellos y como se pregunta el también filósofo y periodista miguel ángel pérez pirela porque esperaron tantos meses para presentar a con una señora desconocida pues porque no contaba maria corina machado con que rosales la iba a engañar y que le quedaba entonces a maria corina machado pues según lo que dice el artículo 52 de la ley orgánica de procesos electorales debían presentar ante el consejo nacional electoral firmas de respaldo que sumaran al menos el 5% del último padrón electoral pero claro esas firmas no las puedes constatar en tu casa debían estar refrendadas por el consejo nacional electoral a través de una comisión verificadora como dice la propia ley orgánica en conclusión como maria corina machado no había cumplido con los requisitos legales y como manuel rosales la había traicionado según ha dicho la propia maria corina machado sólo le queda pues hacer ruido internacional y nada mejor que intentar engañar a gente honesta de la izquierda a ver si así ya que no puede salirse con la suya intenta deslegitimar como han hecho siempre todo el proceso pero no le ha salido porque resulta que sí que se han presentado candidatos de la oposición entre ellos manuel rosales que es el gobernador del zulia de la oposición y que ya contendió contra chávez así que es mentira que en venezuela no se haya cumplido con la ley es mentira que no se haya dejado presentarse a corina lloris por ninguna ilegalidad ni por ningún problema informático todo eso es mentira el 25 de marzo culminó el proceso según la ley orgánica electoral donde se presentará nicolas maduro que es el candidato a la reelección respaldado por más de cuatro millones de militantes del partido socialista unido de venezuela que lo eligieron en un proceso de primarias y también se presentan 12 candidatos de la oposición respaldados por 26 organizaciones de la oposición dictadura no será que eeuu y los que siguen sus dictados siguen queriendo hacer en venezuela lo que por ejemplo ahora mismo están haciendo en ecuador o lo que han hecho en afganistán o en siria o están haciendo en gaza no nos engañemos y querido lula y querido petro no os dejéis embaucar por los que sabéis si pudieran volverían a intentar sacaros de juego utilizando cualquier herramienta legal o ilegal y el problema es que en venezuela no les han dejado y por eso están siempre enfadados con venezuela eso es todo por el momento repito no se olviden de dejar sus comentarios de tocar la manito o la campanita de me gusta y bueno los esperamos en el próximo programa de este su revolcón internacional transmitido por el tercer canal un gran y gran saludo para todas y todos ustedes y hasta la próxima apoya el trabajo periodístico del tercer canal ingresa a la app oa www.neki.com en la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar recuerda que en la página web escoges la opción recargar ingresa a la aplicación o a la página web de davi plata dale click a la opción pasar plata elige la opción a otro davi plata llena los datos y digita el número de cuenta 304 271 5010 continúa los pasos y confirma tu aporte y listo juntos visibilizamos la otra colombia si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa suscríbete a nuestro canal y activa la campana notificaciones recuerda darle like este vídeo por supuesto compartirlo con tus familiares amigos y conocidos así juntos visibilizamos la colombia recuerda somos el tercer canal y la voz de los que no tienen voz